La ciencia escribe dentro de un renglón La canción siempre existen partículas sobre el Blanco de la oscuridad saltan los eclipses Y la memoria predicción La canción se escribe persiste a la ilusión Surgen los estímulos aviste tu rostro en él Blanco de la oscuridad rescató lo invisible Y la memoria predicción Se enciende Se enciende Se enciende Se enciende Se enciende Se enciende Gracias por ver el video.